Hola, hola a todos, bienvenidos a una reseña más de nuestros productos. El día de hoy vamos a hablar de dos herramientas que nos van a ayudar mucho para nuestra rutina facial. El primero de ellos es este pulpito que es un limpiador facial. Tiene dos texturas con pelitos de silicona, unos más gruesos en la parte de abajo, en su base, en sus paticas, y otros más delgados en su cabecita. Estos pelitos nos ayudan a hacer una limpieza más profunda en nuestra piel. Lo podemos usar de una a dos veces a la semana, depende tu tipo de piel. Si eres de piel grasa, puedes usarlo dos veces a la semana, y si eres de piel seca o sensible, mejor que lo uses una vez a la semana, o cuando tengas un exceso de maquillaje en tu piel. Esto se va a encargar de sacar toda la suciedad o el exceso de sebo que tengamos acumulados en nuestros porzos. Esto se usa en compañía de nuestro jabón líquido para que tengamos una limpieza más profunda. Y tenemos nuestro pomito. Este pomito es desmaquillante. Viene así en esta presentación. Viene con su bolsita. Y tiene una textura súper suave. Nos va a ayudar a retirar el maquillaje sin necesidad de lastimarnos la piel. Y lo más chévere de todo es que estamos aportando ecológicamente a nuestro planeta para que no usemos tantos pads de algodón o toallas desmaquilladoras. Estas toallitas desmaquilladoras, preferiblemente para ocasiones especiales, donde realmente no puedas generar tu rutina normal, o bueno, estés cansado, o algo muy esporádico, pero para retirar el maquillaje diariamente, lo puedes humedecer con agua tibia o agua micelar. Y esto te va a ayudar a retirar el maquillaje. Sabes que en los ojos usar una textura que sea más oleosa para que nuestro maquillaje se desvanezca perfectamente. Lo dejas ahí mientras esto hace efecto y lo puedes retirar. Y en el resto del rostro se juaga fácilmente y lo puedes dejar en un lugar donde se seque al aire libre en el día para que en la noche ya lo tengas listo de nuevo para su uso. Tiene una vida útil aproximadamente de dos años. Estos productos ya se encuentran disponibles en nuestra tienda. Recuerda que en nuestra biografía se encuentra el link a nuestro WhatsApp por si quieres comunicarte con nosotros o solicitar nuestro catálogo. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Y que tengas un hermoso día. Adiós. Gracias. Gracias.